Según la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 12 mujeres mueren por día. Son datos que nos deben de preocupar y ocupar. Eso quiere decir que para nuestro país en el año 2017 muere una mujer cada 30 horas por casos de femicidio, por violencia extrema. Son datos que no podemos ocultar. Tenemos que tomar iniciativas en este sentido, principalmente por la igualdad de género y también la brecha salarial. Cambiar la actitud, cambiar la educación desde nuestro lugar, como siempre. Recordaba las grandes campañas que se hicieron viales, en donde ahora tu hija o tu hijo desde atrás te dice, papá, no sobrepases el límite de velocidad, o el reciclado mismo en las casas y en los colegios. Este cambio de educación nos tiene que llevar a un reconocimiento hacia la mujer, de ponerla en el lugar donde siempre tuvo que estar. Me toca como papá de dos nenas, me toca como seguidor de la Virgencita de Luján, me toca porque somos todos iguales. No es que ayudo con las cosas de la casa. No, 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 es de los dos. Los pañales, la comida, barrer, limpiar, trabajar, los dos. Y para el mismo trabajo, el mismo sueldo. Esa igualdad tiene que estar, tiene que existir. Ya está en las leyes laborales, en los contratos de trabajo, ya existen estos proyectos que ya son iniciativos, son leyes, hay que cumplirlas. O hay que poner penas para aquellos que no la cumplan. Este 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, se convoca a una marcha, movilización, a un paro internacional, cada una desde su lugar de trabajo, apoyándolo, difundiéndolo, que es la parte que compartimos desde Ecomedios. Difundiendo esta iniciativa para que llegue a todos lados, que tomemos conciencia de una vez por todas, que somos todos iguales, que lo merece la mujer, que el lugar se lo ganó, ya está, ya lo vamos a tener para toda la vida. Que quizás para alguno que escucha puede encontrar algo para criticar o para criticarme, pero el mensaje tiene que ser ese. Somos todos iguales, basta de violencia de género, basta de diferenciar los sueldos porque gana más un hombre que una mujer. Eso tenemos que en nuestro país decirle, ya está, hasta acá llegamos. Va a haber una movilización desde el Congreso hasta Plaza de Mayo, a las 5 de la tarde seguramente, adherimos y principalmente adherimos a lo que piden. Eso es lo que va a pasar este jueves. Y por eso los invitamos a que compartan estos pedidos en su familia, en su trabajo, en su colegio, con los compañeros de fútbol, con lo que vos te toque, abrir el juego. El femicidio tiene que dejar de ser una preocupación, pasar a ser una ocupación y todos somos iguales. Como siempre, los invito a escucharnos en Ciudad Humana, los lunes a las 4 de la tarde por Ecomedios.